Representantes de la plataforma unitaria señalaron que este miércoles se pudieron solventar las irregularidades para acreditar a los testigos electorales por lo que podrán tener presencia en el 99.5% de las 30.026 mesas de votación. Además se hicieron eco de expresiones como la del ministro de la defensa venezolano, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva o el ex presidente argentino Alberto Fernández, quienes han invitado a Nicolás Maduro a respetar los resultados y a aceptar, bien sea una victoria o una derrota. Nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya, tiene más información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Efectivamente la plataforma unitaria en voz de Delsa Solórzano, representante titular de esta alianza opositora ante el Consejo Nacional Electoral, ha expresado que la tarde de este miércoles lograron solventar el inconveniente que les impedía acreditar a los testigos. Señalan que tendrán representación en el 99.5% de las 30.026 mesas que hay en el país. Han señalado que todos esos inconvenientes de retrasos, fallas en el sistema que había en la plataforma del Consejo Nacional Electoral, pues habrían sido subsanados y ya a esta hora tendrían las acreditaciones de todos sus testigos. Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no había colocado en el sistema la posibilidad de impresión masiva de las creencias. Imagínense, imagínense lo dificultoso que es acreditar a la enorme cantidad de testigos que tenemos para este proceso electoral. A esta enorme cantidad de personas, uno por uno de manera manual. También han tomado las palabras del expresidente argentino Alberto Fernández, el presidente brasileño Lula Silva, incluso del ministro de la Defensa venezolano. Y le ha señalado, del seso de los senos a Nicolás Maduro, que debe reconocer los resultados y si es una derrota, aceptarla y dejar que otros gobiernen. Vimos al presidente Fernández también en una declaración similar. Vimos al presidente Lula, escuché a alguien decir, creo que fue el presidente Fernández, me corrige si no, que el que pierde una elección se va a su casa a descansar. No, eso no es de Madrid. Ahí fue el Padrino López. No, Madrino. Maduro, tienes que ir a descansar el lunes. Dijo el presidente Fernández, parafraseando al presidente Lula, que un buen político tiene que saber perder. También Delsa Solorza nos ha rechazado y lamentado las acusaciones desde el régimen de Nicolás Maduro, en las que señalan que la plataforma militaria estaría preparando un señalamiento de fraude o algún sabotaje para la elección, para que esta no se dé. Señalan que un juego ganado no se tranca. Yo soy una buena jugadora de dominó. Partida ganada no se tranca. Nosotros vamos a ganar con votos, ya está. Qué pena el que no quiere aceptarlos. También han lamentado la postura del régimen venezolano, que ha impedido el acceso a observadores internacionales, incluso a expresidentes como Alberto Fernández, a quien le han solicitado que no venga a Venezuela. Señalan que lo que intentan es callar voces que han sido críticas o que se han expresado sobre este proceso electoral. ¿Sí? Y eso es una barbaridad. No vengas porque declaraste. Es que las limitaciones a la libertad de expresión que hay en Venezuela y que tienen los medios de comunicación en nuestro país, pretenden extenderlas más allá de nuestras fronteras. No me gusta lo que declaraste, no vengas. No me gusta lo que transmites, te cierro el medio, te lo compro. Además, desde la plataforma unitaria han reiterado el llamado para el cierre de campaña este jueves en Caracas. Serían horas de la tarde en la organización de Las Mercedes al este de la capital venezolana. Ahí habría una gran concentración para cerrar la campaña opositora de la candidatura de Edmundo González con el apoyo de María Corina Machado desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para la tarde de NTN24. Luis, te agradezco por este reporte. Buena tarde para ti, por supuesto, en Caracas y el Parlamento de Italia escuchó este martes los testimonios de víctimas de la represión y sobrevivientes de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, quienes pidieron la vigilancia internacional ante las elecciones presidenciales del 28 de julio. La delegación que participó en el Parlamento incluyó a Víctor Navarro, Elisa Trota, Jesús Alemán, Olga González y Rodrigo Diamanti destacaron que la votación del 28 de julio, del próximo domingo, podría permitir la liberación de más de 300 presos políticos y poner fin también a las violaciones a los derechos humanos en este país suramericano. Nos acompaña Rodrigo Diamanti, ex expreso político venezolano, además es el presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ti por la entrevista. Es un gusto. Lo primero, ¿qué reacción viste tú en el Parlamento de Italia luego de que los políticos allí reunidos escucharon la información de primera mano de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela sobre cómo funcionan esos centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, una vez más estuvimos en Italia alzando la voz por la situación venezolana, sobre todo a vísperas de unas elecciones tan importantes, la oportunidad más grande que ha tenido el pueblo venezolano salir de esta dictadura. Y esta vez fuimos recibidos por varias fuerzas políticas, tanto de izquierda como de centro como de derecha, y todas al unísono le alzaron su voz en contra de las torturas en Venezuela. Se comprometieron a hacer una resolución para exigirle a la Corte Penal Internacional desde el Parlamento Italiano una celeridad en el proceso de investigación, porque así como ya anunció el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, que la Corte ya tenía todas las pruebas para comenzar a emitir órdenes de captura en contra de quienes hoy en día se encuentran en el poder en Venezuela por haber cometido desde el 2014 hasta la fecha crímenes de lesa humanidad, el Parlamento Italiano quiso alzar la voz ese día también y comprometerse públicamente de que van a hacer una moción para exigirle a la Corte más celeridad en el caso. Adicionalmente también varios diputados alzaron su voz para pedir que se cierren los centros de tortura, recordemos que Venezuela tiene el centro de tortura más grande de América Latina, el Helicoide, donde yo también estuve secuestrado por varios días, y adicionalmente hay más de 14 centros de tortura clandestinos, todo esto ya reflejado por Naciones Unidas en la misión de determinación de hechos. ¿Están conscientes los parlamentarios italianos de que en plena campaña electoral arreció la persecución del régimen contra los opositores? No tenían toda la información completa y justamente por eso nos invitaron a hablar y comparecer ante el Parlamento Italiano para aclarar e informar cuál era la situación de la persecución política en Venezuela. Ahí pudimos explicar que nada más en el mes de junio ya han ocurrido más de 70 detenciones arbitrarias a simpatizantes de Marecorina Machado y de Mundo González, y en todo lo que va de año más de 100 venezolanos han sido detenidos simplemente por apoyar un proceso electoral que es un derecho humano en cualquier país, pero que en Venezuela se persiga y se castiga a quienes piensan distinto y quienes luchan por la democracia en Venezuela. Ahora, Rodrigo, ¿qué tan comprometidos están los parlamentarios italianos con la causa por la libertad de Venezuela de cara, por supuesto, a estos comicios presidenciales del próximo domingo? A mí me tocó alzar la voz sobre este punto tan importante porque en el pasado recordemos que en el esfuerzo que se hizo cuando se creó el gobierno interino, gracias a los artículos de la Constitución Nacional, que permitía que el presidente del Parlamento se convirtiese en el presidente de Venezuela debido al vacío de poder, Italia fue el único país de toda Europa que no reconoció al gobierno interino, y eso nunca encontró sentido ni para los italianos, ni para ninguna de las fuerzas políticas con las que nos reuníamos, sin embargo, nunca decidieron reconocer el gobierno interino. Así que me tocó recordarles que cuando nosotros le pedimos un SOS y ese apoyo tan necesario para esa iniciativa, para recuperar la democracia, Italia nos dio la espalda. Así que les pedí que esta vez, este domingo, nosotros sabemos que el régimen, lo más seguro es que no quiera reconocer los sabidos resultados. Todo el mundo sabe que la oposición tiene casi el 70% del apoyo popular y que la diferencia entre el régimen y la oposición son más de 30 puntos de diferencia. Por lo tanto, como todos sabemos, y la naturaleza del régimen, un régimen que mata, que asesina, que persigue a quienes discientes, se podrán imaginar lo que ellos piensan del respeto de unas elecciones y sabemos que lo más seguro es que no quieran reconocer los resultados. Es por eso que les advertimos que esperamos que esta vez no sea como hace cinco años cuando pedimos el reconocimiento del gobierno interino que nos dieron la espalda, sino que en esta gran oportunidad que tenemos, la más grande de nuestra historia, los italianos esta vez se pongan del lado de los venezolanos, del lado de la libertad, del lado del pueblo, que va a manifestar su intención de voto este domingo de manera masiva, pero que sin duda alguna va a requerir todo el apoyo de la comunidad internacional para que el régimen acepte los resultados y podamos dar paso a la democracia. Bueno, no solo para que el régimen acepte resultados, también cuando se habla de transición tras una posible victoria del mundo González, eso es posible, es un escenario posible. ¿Cree que la comunidad internacional va a seguir de cerca este proceso del domingo pensando en esa transición que todos los analistas además apuntan a que debe ir de la mano del respaldo amplio del mundo democrático con Venezuela? La comunidad internacional ha sido tímida en la mayoría de las oportunidades, no ha sido sino hasta que el secretario general de la OEA en el 2014 comenzó a alzar la voz por los venezolanos y hablar de crímenes de la humanidad que el resto de los países comenzaron a hacer eco. También el Parlamento Europeo fue uno de los primeros en alzar la voz por Venezuela. Sin embargo, poco a poco la comunidad internacional se ha visto obligada a apoyar a la oposición venezolana que busca recuperar la democracia y a veces, muchas veces, hay que decirlo por interés propio. Como todos sabemos, Venezuela ha generado la crisis migratoria más grande del planeta en este momento. Más de ocho venezolanos se han visto obligados a salir del país por culpa de la dictadura y esto ha generado una presión gigantesca en todos los países de la región, sabido por todo el mundo y evidentemente se espera que si el régimen no reconoce los resultados y continúa en el poder, que en este momento pienso que es casi imposible, esto ya en muchas encuestas hablan de casi de tres a cuatro millones de venezolanos saldrían del país en los próximos seis años. Esto es completamente inaguantable para países como Colombia, para países como Brasil y estamos seguros que eso también ha hecho que la postura de Petro y la postura de Lula hayan cambiado en los últimos meses de cara a estas elecciones porque saben que lo peor que le puede pasar a sus países es que el régimen de Maduro continúa porque entonces la migración se va a seguir desbocando y va a migrar principalmente a estas dos naciones. Así que nosotros esperamos que ya sea por interés propio, por el interés de sus países o por el valor de la libertad o porque les duele Venezuela, porque les duelen los más de 300 presos políticos que en este momento se encuentran entre las rejas, aquellos que les duele el dolor ajeno, esperamos que la comunidad internacional sea solidaria porque tenemos 25 años esperando este momento y esta es la gran oportunidad que jamás hemos tenido y esperamos que entonces este domingo le pongamos fin al peor periodo de nuestra historia republicana desde la independencia de Venezuela hasta la fecha de hoy. Rodrigo, a cuatro días de las elecciones presidenciales en Venezuela, ¿qué le dices a esos compatriotas venezolanos que están por fuera del país y que no bajan a poder votar? Que además esta fue otra traba del régimen para estos comicios del domingo. Rodrigo Diamante. Ricardo, qué bueno que toques ese tema porque ciertamente 8 millones de venezolanos que vienen al exterior y los más de 4 millones en edad a votar han sido excluidos arbitrariamente por el régimen, violando su derecho a votar porque evidentemente todos aquellos que se fueron de Venezuela porque sufrían todos los días la escasez de medicina y de comida y de agua y de luz y los crímenes en la exomunidad se vieron obligados a salir y ellos no van a votar en favor del régimen, más bien porque esos venezolanos quieren volver. Yo le digo a esos venezolanos que tienen que utilizar todo lo que esté a su alcance para ayudar a la movilización en Venezuela, que se comprometan si es posible con 5 personas o con 10 personas que estén en Venezuela y si les pueden enviar recursos para poder pagar la gasolina o el medio de transporte para ir a votar, por favor háganlo. Que también, y se pueden meter ya en la página web comanditosexterior.com, hay más de 80 ciudades donde nos vamos a concentrar en todo el mundo porque todos los venezolanos que estamos afuera, todos los venezolanos que no pudimos votar, tenemos que hacer acto de presencia, tenemos que mostrar nuestra cara y ser protagonismo del día más importante de la historia republicana de Venezuela, porque 25 años de sufrimiento que han destruido la economía de Venezuela como nunca antes, que crearon la emergencia humanitaria que nunca habíamos tenido, que creó un tercio de los venezolanos, se tuvo que ir del país, nosotros juntos, los que estamos afuera y los que están adentro, tenemos que ser partícipes y protagonistas para que juntos podamos salvar a Venezuela donde está, de la dictadura y llevarla a la democracia. Y estoy seguro que van a ser a partir de ahora los mejores años de la historia de Venezuela, porque hemos aprendido a valorar la democracia, la libertad de expresión, a entender que el odio entre venezolanos no nos lleva a nada sino a la propia destrucción, hemos aprendido a valorar las familias y que todo este sufrimiento de 25 años nosotros lo podamos honrar en esa nueva democracia que nacerá este 28 de julio. Quiero agradecerle este espacio a Rodrigo Diamanti, ex expreso político venezolano, además presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, será hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias a ti, a NTN24, por siempre ser la voz de los sin voz, de los venezolanos que luchamos por nuestra libertad y ustedes hablarle al mundo sobre la realidad de Venezuela.